Ya no se comunica ninguna experiencia. Lo único que se comparte es el espectáculo. Ese juego en el que nadie juega y todos miran. Pero ¿y si no he nacido para ser el protagonista? ¿Y si prefiero ser el actor secundario? ¿Y si no quiero tener mi propia película? Esta constante obligación de ser el prota de mi vida y que mi vida tenga que ser de película me agota. Debo salir de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A cada paso el camino te transforma. Primero se difuminan las horas. El paisaje te invita a estar como si todo tu alrededor funcionara porque tú estás. Después desaparecen los días, solo limitados por el desgaste y el sol. Y finalmente desaparece el guión. Entonces andas por donde quieres. ¡Suscríbete al canal! 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 En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad y en el centro de la ciudad. Cuando empecé el dibujo, las sombras de los árboles apuntaban hacia el otro lado Las garotas que recogen habían nacido De hecho, no nos habíamos ni conocido He estado absorto, fuera de mí Entre tú y yo, este boceto Las notas del viento y los colores del recuerdo He flotado y he estado cerca Tan cerca como para entenderlo todo Pero no tan lejos como para que nadie me extrañara Y el tiempo me daba igual, era otro mundo Podía estar aquí sentado o navegando en una zona Volando a ras de mar o secándome tranquilo como en la sábana al sol Podemos decir que lo he mostrado Pero yo sé que lo he vivido y que ha sido lo más real Es que yo siempre digo que es color Es mi padre, que ya no lo hace pobreza Pero pintaba brutal Yo tengo grabado en la memoria el cuadro del menjador Que venía de la agua Y la agua de detrás de la barca Estaba grabada Como había pasado la barca Es que es eso Y yo... Es mi padre le decía a mi padre Y digo, hostia, es que te ha quedado muy bien Sí Porque dirías que te... Sembla cotó Sembla que lo hagas a tocar Y tal, una pintura... Y a más, a más, lo pintaba todo Lo pintaba todo él Y eso quiero decir, o sea, no miraba como se hacen los núvolos Y aleshores reproduía yo No, no Todo lo había pintado él Todo lo había pensado él Pero yo recuerdo que el mar aquel El tross aquel de la barca que había pasado Yo flipaba Flipaba en color Y a más, a más, a más, a más Cuando yo diego Y a más, a menos, a más, a más, a más If there's someone who'll save my heart free Nice to hold When I'm tired There's a ghost on the horizon Oh, when I go to bed How can I fall asleep at night Oh, when I raise my hand Oh, I'm scared of the middle place Between life and the way I don't want to be the one Left in there, left in there Entre el artista y la obra existe un vínculo especial La obra necesita del artista para nacer, para existir Pero es que lo que aprende el artista al finalizarla tampoco existía Es esta simbiosis la que les relaciona de una manera distinta y personal Los pintores hablamos a menudo de un secreto que queda entre el cuadro y tú Hay un momento que te desvela algo y comprendes Comprendes de todo lo que ha pasado Este momento se convierte en el secreto que el cuadro te ha susurrado a solas Y este secreto, por mucho que la obra se exponga delante de mil personas O se venda, solo lo sabréis tú y el cuadro El agua no deja de moverse todo el rato No descansa, es su condición pero no su obligación Se lo toma bien, no le pesa ni se agota de su rutina Igual que el fuego, se consume pero no agoniza Se escurre El tiempo no pesa ni agota al resto de los elementos Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Todos conocemos la famosa frase de Tolstoy, la felicidad solo existe si es compartida. Compartir, comunicar, el hecho de que una idea se reproduzca en la mente de otra persona, o que otra persona reviva la sensación que sentiste, es lo único que hará que exista. Lo único que hará de algo invisible visible es el resultado de comunicarse, lo que hace que un individuo no esté solo y caiga en su delirio. Hay que volver, volver para poder ser espectador de todo lo que hemos vivido, y entonces una proyección a cámara rápida me recuerda todo lo vivido. Y en la maleta quedan los fragmentos de ese todo, dibujos, fotografías o objetos que con el tiempo me permitirán acercarme al recuerdo.